Infórmate, mijín. ¿Qué más mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de John Valverde, hierba de la felicidad. Con las telarayas no hacía nada. Esto que compre esta hierbita que parece orégano, que supuestamente hace feliz, te voy a dar hierba, enhorabuena. Pero huele, huele, el gato es de páramo, no hace efecto. Y las manzanas calameradas. John Valverde, a los tiempos estuvo visitando a su familia en sus pueblitos, quiso revisar cómo vivan las gallinas del juvenal. Oh, joven. Las gallinas del joven ya están de pelar. ¡Susto! Las gallinas estaban asustadas ya que no querían salir en las historias del muñecazo. Salió al patio para informar que se estaba reportando a los tiempos desde sus queridos y fríos páramos. Ando reportándome desde mis queridos y fríos páramos. Literal que está haciendo un frío ya, de veras. Quería presumir la vista de sus hermosas montañas pero ya no se pudo. Al parecer bajo la neblina y tapó todo. Cayó la neblina así que ya nada. Les presumo a las papas de mi mami. El juvenal siempre está pendiente de las cosas en su casa. No desperdicia nada y trata de reutilizar las cosas. Tiene mucha creatividad. Acá no se desperdicia nada. El espejo del carro de mi mami. Para hacer historias o lo que sea. Estas las telarañas no hacían nada. Aprovechó el espejo que había instalado su hermano para hacer unas historias. A la vez estuvo sorprendido por la creatividad ingenia del juvenal. Listo. Bien seguro. Les cuento que compré esta hierbita que parece orégano. John se compró una hierbita de la felicidad. Que supuestamente hace feliz a los gatos. A ver, quieto Paco. Te voy a dar hierbita de la buena. Al parecer no funcionan gatos de los páramos. Como pueden ver su gato no se puso feliz. Al contrario se fue huyendo. Creo que en gatos de páramo no hace efecto. En esta faga. Doña Empera también está muy activa en sus redes sociales. Subió un TikTok. El juvenal estaba feliz porque era la primera vez. Que podía grabar a una abeja muy de cerca. Realmente es bonito ver una pequeña partecita de la naturaleza. Para hacer las manzanas calameradas. Naty Sánchez se estuvo reportando desde su casita. Pasó un día muy bonito junto a sus bebés. Ella es muy apegada a sus perritos. Los quiere muchísimo. Así es como le brindan felicidad con cada acción. También ha estado muy enfocada haciendo contenido para sus redes sociales. Esta vez enseñó cómo pintarse el rostro con la pintura artesanal. Que es conocida en su cultura shawar. Por otro lado. Su producción también estará grabando lo que pueda. Mientras hacen su trabajo para subir a su página de Facebook. Acabo de subir un nuevo video a mi Facebook. Es de nuestra aventura en Gualaseo. En donde recibimos un rico juicito. Vayan a verlo. Ahí estará tratando de mostrar un poco. De lo que viven tras cámaras y momentos antes o después de las presentaciones. Así es como pasaron en Gualaseo. Mientras tanto. Doña Empera continúa con sus recetas de cocina. Buenas noches amiguitas. Ya subí un nuevo video a mi canal de YouTube. Irán a ver. Voy a pelar el calabacín. Ay, ahora sí listo para servir. Si te gustó el video. No olvides suscribirte y dejar tu like. Click.